Sí, mi amor, ya estoy lista para irme contigo Ya deja de creer que eres mi papá, Adrián El muro y tú no puedes tomar su lugar Que sea la última vez que te le acercas a mi hermano, ¿viste, imbécil? ¿Eh? Y tú, cállate y vámonos a la casa Yo no me voy a ir a ningún lado contigo ¿Cómo quisiera que en ese accidente la que hubiera perdido la vida hubiera sido tú? Tú y mi hermano, y así estaría feliz y tranquila Oye, mami, aprovechando que estamos platicando y así Quería pedirte permiso para ir a la casa de mis amigas Ya decía yo que no solo venías a pedir perdón La tonta de mi mamá se creyó todo Ahora ya nadie nos va a interrumpir A mí lo que me interesa eres tú y no vas ¡Uy, te odio! ¡Odio que tú seas mi mamá! Esto es el colmo No puedo creer que me hayas vuelto a hacer esto Ahora sí me vas a escuchar, Amelia, donde quiera que estés Bueno Sí, mi amor, ya estoy lista para irme contigo Ay, no, neta, que por mi mamá ni te preocupes Que ella está tan ocupada trabajando Que ni se dará cuenta que me saltaré las clases para irme contigo Bueno, mi amor, te veo al ratito Bye, te amo Ahora sí, Amelia Esta es tu oportunidad para dejar de ser una niña Y convertirte en una mujer dando tu prueba de amor ¡Quítate, Juanoso! ¿A dónde crees que vas? Pues a la escuela que no ves ¡Es tan obvio! Ni creas que voy a dejarte irte con ese idiota ¿Qué crees que no escuché lo que acabas de decir? Espera que llegue mi mamá para contarle todo lo que escuché ¡Me estabas espiando en mi habitación! Tú no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer Así que suéltame Claro que no te estaba espiando Pero escuché todo lo que vas a hacer y no vas Y claro que tengo el derecho porque soy tu hermano mayor Ya deja de creer que eres mi papá, Adrián El muro y tú no puedes tomar su lugar Así que me vale lo que me digas Y no podrás detenerme ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? ¡Estás loco! ¡Que sea la última vez que te le acercas a mi hermano! ¿Oíste, imbécil? ¿Eh? ¡Y tú, cállate y vámonos a la casa! Yo no me voy a ir a ningún lado contigo ¡Déjame en paz! ¡Ya te dije que no eres mi papá! Amelia, vámonos a la casa Mi mamá te está esperando ¿Qué? ¿Quieres pelear? Y a ti, hijo de la mulleca que no se quiere ir Mejor que te largues ¡Ya! ¡Pálmense! Mi amor, no vale ni la pena pelear con este idiota Vámonos, pues ¡Me tienes horta! ¡Que sea la última vez que haces algo como esto! ¡Mira nomás, chamaquita altanera! ¡Que te quede bien! ¡Claro, Amelia, que en esta casa somos gente decente! ¡Pero si yo no hice nada malo! ¡Es este idiota que te mete cosas en la cabeza! ¡Y tú, como siempre, prefieres creerle a tu hijo favorito! ¡Dile la verdad, Amelia! ¡Dile que te encontré tragándote con ese tipo! ¡Que te calles, te dije! ¡No te metas en mi vida! ¡No, no, no, no! ¡La que se calla aquí eres tú! ¡Ya basta, Amelia! ¡No le vas a hablar así a tu hermano! ¡Él solo quiere lo mejor para ti! ¡No puedo creer que te hayas escapado otra vez de la escuela! ¿O qué, Amelia? ¿Qué tengo que hacer para que te caiga el 20? ¡Tú tienes la culpa! ¡Ya te he dicho muchas veces que no me gusta estudiar! ¡Ya déjame ser libre! ¡No sabes lo que dices! ¡De seguro todas esas cosas te las mete ese chamaco bueno para nada! ¡Y esas amiguitas con las que te juntas últimamente que no son nada bueno! ¡Hazme caso, Amelia! ¡Tienes que estudiar para superarte y ser alguien en la vida! ¡No trunques tu vida! ¡Sí, claro! ¡Alguien como quién! ¡Como tú! ¡Que desperdició los mejores años de tu vida estudiando! ¿Y para qué? ¡Dime para qué te sirvió si eres una simple vendedora! ¡No, mamá! ¡Yo aspiro a cosas mucho mejores, no a esta porquería! ¡No seas grosera, Amelia! ¡No me hables así! ¡Soy tu madre! ¡Y desde que murió tu padre no he hecho otra cosa más de darle lo mejor que puedo! ¡Y salir adelante con ustedes! ¡Ese es el problema! ¡Que mi papá sí era una persona ejemplar, no como tú! ¡Como quisiera que en ese accidente la que hubiera perdido la vida hubiera sido tú! ¡Tú y mi hermano! ¡Y así estaría feliz y tranquila! ¡Uy, los odio! ¡No! No puedo creer lo que se atrevió a decir tu hermana, hijo Yo solo quiero lo mejor para ella Y ella deseó mi muerte Ya, mamá No le hagas caso, ella solo está enojada No le tomes importancia Ya se arrepentirá Sí, comadre Sí, yo aquí batallando cada vez más con Amelia Muy altanera, comadre rebelde Ahora resulta que se me anda escapando de la escuela para verse con su novio Ah, ok, comadre Sí, 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 no te preocupes Más tarde echamos la platicadita ¿Sale? No, gracias Sí, te quiero Bye Mamá, he estado pensando mucho estos días en la discusión que tuvimos hace días Y la verdad es que quiero pedirte disculpas Dije cosas horribles por el coraje que de verdad no se los deseo Está bien, hija No pasa nada Aunque sí me dolieron todas las cosas que dijiste Entiendo también que lo hiciste por impulso Yo solo quiero que sepas que quiero lo mejor para ti siempre Lo sé, mamá Tienes mucha razón y te prometo que no volverá a pasar Ya comprendí completamente cuál era mi error Ay, Amelia No sabes el gusto que me da escucharte decir eso, hija Oye, mami Aprovechando que estamos platicando y así Quería pedirte permiso para ir a la casa de mis amigas Es que nos vamos a juntar para hacer una pareja en equipo Y luego me quiero quedar un ratito a platicar con ellas Ya decía yo que no solo venías a pedir perdón ¿Por qué a lo mejor invitas a tus amigas para acá? Ay, tú no te metas Estoy hablando con mi mamá Ella es la autoridad aquí Y no, qué vergüenza que vengan para acá Ellas están acostumbradas a otra vida Y yo no voy a quedar en ridículos solamente por tu desconfianza No, Amelia Adrián tiene razón No caería nada mal que nos visitaran de vez en cuando Aparte así yo me quedaría más tranquila Ay, no, ya vas a empezar Yo venía con la mejor disposición del mundo Y ustedes dos solamente se la pasan atacándome Los planes ya están hechos y no los puedo cambiar ¿Me vas a dejar ir? ¿Sí o no? Bueno, está bien, hija Confío en ti Y en que harás las cosas bien ¿Ok? Ah, pero nada más te pido que no llegues muy tarde Sí, mami, muchas gracias Te amo, eres la mejor mamá del mundo Yo también te amo, hija Tenías razón La tonta de mi mamá se creyó todo Ahora ya nadie nos va a interrumpir Te amo ¿Dónde se habrá metido esta chamaca? ¿Qué son estas horas de llegar, Amelia? Muy claramente te dije que no llegarás tarde Ay, perdón, mami Es que Ana Laura tenía mucho que contarnos Y se alargó la plática Te juro que no me fijé en el tiempo Pero ya no volverá a pasar ¿Dónde estabas? Pues te estoy diciendo que con su bien al lado Me estás mintiendo, Amelia Les marqué a todas tus amigas Y no estabas con ellas De seguro andabas con ese vago, ¿verdad? Desobedeciste mis órdenes, niña ¡Les marcaste! Ay, mamá, ¿por qué hiciste eso? ¡Qué vergüenza! Malditas chismosas No me cambies el tema, señorita De ahora en adelante Estás castigada hasta nuevo aviso Adiós salidas, ¿eh? Me viste la cara Yo confié en ti, Amelia Y me tienes bien decepcionada ¿Qué? No, mamá, no me puedes hacer esto En una semana es la fiesta más importante de toda mi vida Pues lo siento mucho, pero no vas Tienes que aprender que hay consecuencias Cuando no vas a hacer las cosas bien Ay, mamá, pero todas mis amigas van a ir, además Ay, no es para tanto Por favor, mamá, mira Voy a hacer la ongla de todas mis amigas Y no voy a esta fiesta No me hagas esto, por favor Piensa en mí, no me la puedo perder Pues por eso lo estoy haciendo A mí no me importa que todas tus amigas vayan A mí la que me interesa eres tú Y no vas Y es mi última palabra Fin de la discusión ¡Uy, te odio! ¡Odio que tú seas mi mamá! La relación de madre a hija con Amelia Estaba cada vez peor Ya había pasado una semana Y en todos esos días no me hablaba Le servía comida y me la rechazaba O simplemente se iba del lugar donde yo estuviera Me dolía toda esta situación Porque yo solo quería lo mejor para ella Pero tenía que hacer algo al respecto Esto no podía seguir así Amiga, no nos puedes hacer esto Incluso conseguí que mi papá nos prestara el carro Para que Orlando nos llevara Sí, Amelia Ana Laura tiene razón Imagínate qué van a pensar todos Si no vamos a esa fiesta No nos vamos a perder, ¿eh? Ay, pues es que ya sé Pero por más que intenté No pude lograr que mi mamá me diera permiso Gracias a una de ustedes Amiga, ya te dijimos que nosotros no fuimos Se han de haber confundido o algo así Yo sería incapaz de hacerte algo así Bueno, ya Si no te dan permiso Pues entonces escápate Así todos felices y contentos Tu mamá no se daría cuenta Y tú disfrutarías toda la noche hablando ¿Cómo se les ocurre algo como eso? No, yo por más que quisiera No pudiera escaparme Están locas Es muy fácil Simplemente te esperas a que todos Se metan a sus habitaciones Pones almohadas fingiendo que estás ahí Y listo Tienes razón Qué buena infía No se me había ocurrido Bueno, pues entonces al rato las veo Bye, las amo Bye Hija, puedo pasar Yo sé que hemos estado discutiendo mucho últimamente, hija Y eso no me gusta Ocupamos platicar Y tal vez puedas ir a la fiesta ¿Qué te parece, hija? No me ignores, Amelia, por favor Hija 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 Esto es el colmo No puedo creer que me hayas vuelto a hacer esto Ahora sí me vas a escuchar, Amelia, donde quiera que estés ¡Adrián! Vamos a buscar a tu hermana ¡Márcale a sus amigas! Hijo, ¿estás seguro que te mandaron bien a dirección? Porque yo no entiendo de estas cosas Sí, mamá Ahí es la fiesta a la que todos querían ir Y de seguro es esta Amelia con ese patán y con la mala influencia de sus amigas Qué bárbaro esta niña Qué manera de echarse a perder la vida Déjame que la vea Déjame nomás Falta mucho ¡Qué me sueles, te dije! ¡Me estoy optimando! Yo ya te expliqué cómo estuvieron las cosas y si no me quieres creer es tu problema Amelia, te acabo de ver coqueteando con otro hombre, ¿qué crees? Que me vas a ver la cara así estúpida tan fácilmente Ya te dije que solamente se acercó a saludar y me quiso invitar a bailar, pero yo le dije que tenía novio Eres un celoso, posesivo, ¡qué asco! ¡Aléjate de mí! ¿A dónde crees que vas? Conmigo no vas a terminar así de fácil la Amelia Pues ¿quién te crees? Amiga, controla tu ganan Qué oso nos está haciendo pasar a todos Sí, tremendo espectáculo que están armando ¿Y ustedes qué chismosas? ¿No tienen el mejor que hacer que ande atrás de la Amelia siempre? ¡Lárguense y déjenos solos! A ver, Orlando, vale más que le bajes a tu feria en el machito A mis amigas no les vas a estar andando, ¿sí que te crees? Mi mamá tenía razón, no debí de haber venido ¿Sabes qué? Terminamos, ¿me escuchaste? Amigas, vámonos ¿A dónde crees que vas, Amelia? Conmigo no vas a terminar tan fácilmente, pues ¿Quién te crees? No, Orlando, vale más que te cargues y me dejes en paz ¡O si no! ¿O si no qué? ¿Me vas a acusar con tu papito? Ah, sí, cierto No tienes uno Y es tu hermanito el que la hace de papá Que sea la última vez, Amelia, que me pones una mano encima, ¿oíste? ¡Vámonos! Jique, súbete Jique, súbete ¿Y qué? ¿Usted no se piensa en subir? ¿Usted no se piensa en subir? ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? Tranquilízate, Amelia. Estás en el hospital. Sufriste un severo accidente automovilístico, pero ya estás estable. Hemos estado luchando estos últimos días para que despiertes. ¿Cómo te sientes? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo estaba inconsciente? Cinco días. Pero, como te repito, no hay nada que temer. Logramos estabilizarte. ¿Y mi novio? ¿Y mis amigas dónde están? ¿Por qué no puedo mover mis piernas? ¿Qué me está pasando? Amelia, como te dije, sufriste un severo accidente. Lamentablemente, todos los involucrados fallecieron. Fuiste la única sobreviviente. El impacto fue muy grave, que ocasionó un daño muy fuerte, dejándote paralítica. ¡No! ¡No! ¡Me niego a creer eso! ¡No! Y mi mamá y mi hermano ya le hablaron. Ellos saben que estoy aquí. Amelia, tu mamá y tu hermano iban en el otro carro con el que impactaron. Lamentablemente, también fallecieron. Lo siento mucho. ¡No! 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 En ese mismo instante, sentí mi corazón quebrarse. En cuanto el doctor me dio esa terrible noticia, sentí el peor dolor de toda mi vida. Yo también quería morirme. Me había quedado completamente sola y con un gran vacío en mi corazón. No sabía qué iba a hacer de mí sin mi mamá o mi hermano. Incluso había perdido a mis amigas y a mi novio. Y lo peor fue darme cuenta que no supe aprovechar el tiempo que los tuve en vida, deseando que me dejaran en paz. Ahora entiendo cada frase de mi madre y las enseñanzas que me decía que tenía que aprender. Me arrepiento tanto de todo lo malo que les hice pasar, porque la vida es un instante que no se debe desperdiciar. Hola amigos, yo soy Elsa Soto. Y yo soy Oscar Quevedo. Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que activen la campanita de notificación. También no olviden compartirnos en sus grupos de WhatsApp y todas sus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!